Música Creo que una de las experiencias más bonitas que he tenido a lo largo de estos años que he trabajado en esta linda labor de ser docente y que estoy seguro que más de uno de mis compañeros también la ha compartido es el hecho de servir de inspiración para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes y para toda una comunidad en general. Se convierte también en un reto ser ese espejo en donde ellos se reflejan, no solamente internas sino externamente. Ayudarles con una palabra amiga, un sabio consejo e inclusive hasta un regaño para que moldeen su carácter, su forma de ser y su pensamiento y su visión de mundo. Ser gestores de un cambio no solamente a nivel espiritual sino también social y académico es otra de las consignas más bonitas que tiene esta labor docente. Definitivamente si yo volviera a nacer, no dudaría dos veces en volver a ser docente. Quiero expresar que estar vinculada con el Instituto San José de la Salle me ha aportado grandes fortalezas, enfatizando en los valores lazayistas y además en el que siendo mi profesión cristiana. Es muy satisfactorio ser maestra de transición y vivir paso a paso el cambio en aquellos chiquitines, hasta verlos recibir su diploma lazayista. Estoy muy segura que con la aprobación que ellos han recibido, será muy fácil enfrentar la vida fuera del colegio. Orgullosamente, maestra lazayista.